Para hacer la chaqueta vamos a necesitar los patrones base. Así que calcamos el patrón base de la espalda y el patrón base delantero. En el patrón de la espalda a la hora de calcarlo marcamos el centro de la pinza y los piquetes de la sisa. En el patrón delantero marcamos también el centro de la pinza, el piquete y la pinza de pecho. Porque vamos a reducir estos centímetros en el bajo. De momento cogemos el patrón delantero y vamos a reducir los centímetros de la pinza, que en este caso son 2 centímetros, en el bajo. De esta manera el patrón delantero y el patrón de la espalda tendrán un mismo largo en el costado. Así que esta será la línea del patrón delantero. Desde el centro de la pinza hasta el hombro vamos a hacer una línea recta. Y vamos a cortar por esta línea sin llegar al hombro. Y haremos lo mismo en el patrón de la espalda. Desde esta marca hasta el hombro haremos una línea recta. Y además ya podemos cortar por todo el contorno del patrón. En este caso el patrón de la espalda. Hacemos lo mismo con el patrón delantero. Cortamos por el contorno y cortamos por la línea recta sin llegar al hombro. Cogemos el patrón delantero, que es del que le vamos a hacer un poquito más de modificaciones. Y un trozo de papel en el que ya así haremos las modificaciones que necesitamos. Dejamos margen también en el centro delantero. Porque aquí vamos a hacer la botonadura. Y abrimos las dos partes del patrón. Yo las voy a separar unos 8 centímetros más o menos. Fijamos el patrón con cinta adhesiva. Para hacer la botonadura desde el centro del patrón nos vamos a salir 3 centímetros. Y hacemos una línea recta. Cerramos esta línea siguiendo el escote. Y vamos a hacer un piquete a 1 centímetro a este lado y 1 centímetro a este. Esto lo hacemos así porque vamos a hacer una botonadura de 2 centímetros. Por lo tanto hay 1 centímetro hacia este lado y 1 centímetro a este. Y luego 2 centímetros hacia afuera. Si fuera una botonadura de 3 centímetros por ejemplo en vez de haber 1 centímetro habría 1 centímetro y medio. En el bajo vamos a alargar unos 3 centímetros más o menos o el largo que quieras que tenga la chaqueta. Desde el largo de la chaqueta vamos a hacer una línea ligeramente redondeada para amargar el bajo. Quitamos el patrón y este será el patrón delantero que tenemos que cortar 2 piezas. Y ahora hacemos lo mismo con el patrón de la espalda. Cogemos un trozo de papel y ponemos el patrón encima. Fijamos con cinta adhesiva. Y damos una separación de unos 8 centímetros. Añadimos 3 centímetros en el bajo. Y dándole una forma ligeramente redondeada unimos este punto con este otro. Trazamos el contorno del patrón. Retiramos el patrón. Recortamos el patrón. Y este será el patrón de la espalda. Que tendremos que cortar solo una pieza porque vamos a cortarla al uno. Es decir, no tendrá costura central. Y ya tenemos los patrónes de la chaqueta. El patrón delantero. El patrón de la espalda. Y el patrón de la manga que lo dejaremos tal cual. Porque la única modificación que vamos a hacerle es que vamos a hacer un pequeño fruncido en la copa de la manga. Pero eso lo veremos cuando vayamos a cortar la tela. Como ves al patrón le he hecho la botonadura integrada. Pero como el tejido que voy a usar es un tejido de punto que se deforma mucho. Voy a separar la botonadura para que no quede tan gruesa. Separamos la botonadura y aunque también lo haremos del mismo tejido. Le vamos a poner entre tela. Para que sea más fácil hacer los ojales. Cortamos la botonadura. De aquí sacaremos dos piezas de tejido de punto. Y dos piezas más pequeñas de entretela. Y este será finalmente el patrón delantero. Del que saldrán dos piezas. Y ahora sí vamos a cortar las piezas de la chaqueta. Doblamos la tela con los derechos encarados. Y en el doblez vamos a poner el patrón de la espalda. Cortamos dejando un margen de costura de un centímetro. Marcamos los piquetes de la sisa de la espalda. Y esta será la pieza de la espalda. Para cortar la pieza delantera encaramos los derechos de la tela. Y ponemos el patrón encima. Dejando margen por todo el contorno. Para cortar dejando un margen de costura de un centímetro. Marcamos los piquetes de las piezas delanteras. Cortamos también las piezas de la botonadura. Dejando un margen de un centímetro por todo el contorno. Una vez cortadas estas piezas cogemos el patrón de la botonadura. Y así cortar las dos piezas de entretela. Con esta parte del patrón vamos a cortar un trozo de entretela. Dejando un centímetro en la parte superior y en el bajo. Y esta pieza nos servirá para cortar otra pieza igual. Que será para la botonadura del otro lado. Para cortar las mangas encaramos los derechos. Y ponemos el patrón de la manga encima. Cortamos dejando margen de un centímetro de costura. En el bajo no voy a dejar margen de costura. Y aquí tendremos las dos mangas. Vamos a marcar los piquetes, el piquete de la espalda y el piquete delantero. El piquete del fruncido no lo vamos a marcar porque solo vamos a hacer un fruncido en la parte superior de la copa de la manga. Ya tendremos las piezas de la chaqueta cortadas. Nos faltará cortar las vistas, los puños y una pieza para el bajo de la chaqueta. Pero estas piezas las cortaremos sin patrón. Cogemos las piezas delanteras y vamos a unir la pieza del cuerpo con la botonadura. Así que encarando los derechos vamos a ir sujetando con alfileres. Pasamos un pespunte que mantenga la elasticidad de la tela y hacemos lo mismo que en el otro lado. En mi caso voy a pasar un pespunte en zig zag con la rueda ancho de puntada de 1,5 cm. Y por el borde voy a hacer un sobrehilado con la ramalladora. Planchamos bien la costura. Cogemos el trozo de tela con el que vamos a hacer las vistas. Y ponemos la pieza delantera con el derecho hacia arriba. Cortamos siguiendo el escote y parte del hombro. Y vamos a cortar una pieza de 5 cm. de ancho. En la parte de la botonadura vamos a cortarle 1 cm. Hacemos un sobrehilado por la parte del bajo de la vista. Y vamos a coser la parte delantera de la chaqueta y la vista encarando los derechos. Y vamos a pasar un pespunte recto por el escote. Cortamos el sobrante y hacemos unos pequeños cortes sin llegar a la costura. Con la ayuda de la plancha llevamos la vista hacia el interior. Así se vería la vista. Y ahora vamos a ir pegando la entretela a la chaqueta. Llevamos la entretela hasta la costura. Y ponemos la parte brillante hacia abajo. Vamos haciendo un dobladillo de 1 cm. Para luego hacer otro dobladillo hasta llegar a la costura. El objetivo es que quede un dobladillo de 2 cm. Para hacer la botonadura. Nos ayudamos de la plancha y vamos comprobando que queda la botonadura de 2 cm. Pasamos un pespunte recto para formar la botonadura. Y hacemos lo mismo con la otra pieza delantera. Una vez hechos los dos lados nos quedaría algo así. En el bajo vamos a fruncir. Para ello ponemos el mayor ancho de puntada que tenga tu máquina y la mayor tensión. Pasamos un pespunte recto lo más pegado al borde que podamos. Desde este punto donde acaba la botonadura. Hasta 1 cm más o menos que es el ancho que hemos dejado de margen de costura. Y nos quedará algo así. Cogemos la pieza de la espalda y vamos a cortar una vista con esta tela. Doblamos la tela de la vista. Y ponemos la pieza de la espalda encima. Cortamos una pieza siguiendo el escote y parte del hombro. Cortamos la vista de 5 cm. Sobrehilamos la parte del bajo. Una vez hecho el sobrehilado encaramos los derechos de la vista y el cuerpo de la espalda. Y sujetamos con alfileres para pasar un pespunte recto por el escote. Cortamos el sobrante. Y vamos a ir haciendo unos pequeños cortes sin llegar a la costura. De esta manera será más fácil poner la vista en su lugar. Con la ayuda de la plancha ponemos la vista hacia el interior. Por el bajo también vamos a fruncir como hemos hecho con las piezas delanteras. Pasando un pespunte recto. Pero dejando un centímetro por un lado y un centímetro por el otro. O el margen de costura que hayáis dejado. Cogemos la pieza de la espalda y abrimos la vista. Para poner las piezas delanteras encima. Haciendo que coincidan las vistas por un lado y los hombros por el otro. Casamos las costuras. Y hacemos lo mismo con la otra pieza delantera. Hacemos que coincidan las vistas y los hombros. Casando las costuras. Vamos sujetando con alfileres para pasar un pespunte en zig zag con largo y ancho de puntada de uno. Y un sobre hilado por el borde. Y así quedaría la costura del hombro. Planchamos muy bien las costuras. Metiendo las vistas hacia adentro. Y así se vería por el bajo con el fruncido. Cogemos las mangas. He marcado los piquetes. Y el centro. Porque desde el centro vamos a hacer un fruncido a 5 centímetros hacia este lado. Y a 5 centímetros hacia el otro. Si te fijas en el patrón el recorrido del fruncido es bastante más largo. Por lo que queda un fruncido disimulado. En este caso como lo vamos a hacer tan corto va a quedar un fruncido más marcado. Así que desde el centro voy a marcar 5 centímetros hacia un lado y 5 centímetros hacia el otro. Frunciremos de aquí a aquí. Y en esta manga de aquí a aquí. Y nos quedará así. Y un fruncido también en el bajo. Abrimos el cuerpo de la chaqueta con el derecho hacia arriba. Para coser las mangas. Ponemos la manga con el derecho hacia abajo. Y hacemos que los piquetes coincidan. Pasamos un pespunte en zig zag con la rueda enchufada. Y un sobre hilado por el borde. Y así quedaría las mangas. Antes de coser el costado de la chaqueta vamos a cortar unas piezas que serán para el bajo de la chaqueta y para los puños. El ancho del bajo de la chaqueta lo vamos a dejar más o menos como el contorno de cintura. Un poco más. En mi caso he añadido unos 8 centímetros más o menos. Entre 8 y 10 estará bien. Podemos cortar una pieza completa para todo el bajo de la chaqueta. Pero en mi caso por ejemplo que no tengo suficiente tela voy a unir varias piezas. Así que corto una pieza para la espalda. Y dos piezas para los delanteros. En mi caso que voy a hacer las piezas del bajo separadas la pieza de la espalda tendrá el ancho de la pieza de la espalda que será la mitad del contorno de cintura más los centímetros que hayamos dejado de más más margen de costura. Para las piezas delanteras será la mitad de esta pieza de la espalda más un margen de costura por este costado y un margen para hacer un dobladillo por el centro. Igual que la pieza de la espalda 8 centímetros de ancho. Unimos estas piezas con un pespunte recto, un pespunte en zig zag. Para las mangas el fruncido lo vamos a dejar en un ancho que nos quepa el puño. Es un fruncido bastante ligero. Y ahora vamos a cortar un trozo de tela más o menos del ancho de nuestra muñeca más margen de costura que será el puño y lo vamos a hacer de 8 centímetros. Después irá doblado por la mitad así que el puño será más estrecho. Y hacemos lo mismo con la otra manga. Doblamos por la mitad y pasamos un pespunte en zig zag. Y nos quedaría algo así. Abrimos la costura y doblamos el puño por la mitad. Y hacemos lo mismo con el otro puño. Ahora que tenemos las piezas del bajo de la chaqueta y el puño cortadas vamos a unir por los costados. Hacemos que casen las costuras. Vamos sujetando con alfileres para pasar un pespunte en zig zag por todo el costado. Tanto de la chaqueta como de la manga. Hacemos lo mismo con el otro costado para pasar un pespunte en zig zag con largo y ancho de puntada de uno. Y un sobreleado por el borde. Y así quedaría el costado cosido. Ponemos la chaqueta abierta con el derecho hacia arriba. Y el bajo de la chaqueta ya cosidos los costados. Abrimos las costuras. En el extremo hacemos un dobladillo. Y doblamos por la mitad. Y vamos a encarar el derecho con el derecho. Vamos agotando con alfileres haciendo que las costuras casen. En principio tienen que casar las costuras. Pero si no tenemos el fruncido del bajo para ir casándolo al añadido. En el otro extremo también hacemos un dobladillo. Pasamos un pespunte en zig zag con largo y ancho de puntada de uno. Y un sobreleado por el borde. O directamente lo podemos coser todo con la remalladora. Y así quedaría el bajo. En la zona del extremo vamos a dar unas puntadas para que la costura quede hacia arriba. Y además ocultar los hilos del remallado. Para el puño abrimos la costura y doblamos por la mitad. Con un alfiler vamos a marcar el punto donde está la costura. La mitad del puño. Y uniendo los alfileres marcamos este cuarto del puño y este otro. De este modo tendremos cuatro marcas. Y hacemos lo mismo con el lado bocamanga. Marcamos donde está la costura. Justo la mitad. Y uniendo los alfileres marcamos esta parte y esta otra. Para obtener también cuatro marcas. De esta manera uniremos estos alfileres con estos otros. Metemos el puño por la manga. Hacemos que coincida la costura del puño y la costura de la manga. El siguiente alfiler del puño con el siguiente alfiler de la manga. De esta manera es más fácil que nos quede un fruncido homogéneo. Pasamos un pespunte en zig zag y un sobrehilado por el borde. O directamente podemos coserlo con la remalladora. Y nos tiene que quedar algo así. Para que la vista no se mueva vamos a darle unas puntadas en la zona de los hombros y en el centro. Simplemente unas puntadas por el revés de la tela pero que no se vean por el derecho. Vamos a marcar donde vamos a hacer los ojales. Nos aseguramos que la botonadora tiene el mismo largo. En mi caso desde el primer ojal que está en el escote los voy a poner a 6 centímetros cada uno. Hago un ojal de prueba para ver lo que mide. En mi caso es un centímetro y medio. Así que desde este alfiler que es el centro del ojal voy a bajar 0,75 centímetros. Que es la mitad de lo que hace mi ojal. Y este ojal ya lo podemos retirar. Este será el punto donde empezaremos a hacer el ojal. Y hacemos lo mismo con el resto de alfileres. Ponemos un alfiler en uno de los extremos del ojal y con un descosedor lo abrimos. Hacemos lo mismo con el resto de ojales. Para saber el punto en el que vamos a coser el botón. Pasamos un alfiler por el ojal y aquí coseremos el botón. Hacemos lo mismo con el resto de botones. Pasamos el alfiler por el ojal. Cosemos los botones y ya tendremos la chaqueta terminada. Espero que te haya servido de inspiración y si te ha gustado dame un me gusta y comparte porque me ayudas muchísimo. Te dejo por aquí otros vídeos que quizás te interesen. Y si todavía no lo has hecho suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada de lo que pasa por aquí. Si quieres ver más fotos y detalles te espero en miscelániadiy.com Nos vemos pronto.